Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días, pasa en un viaje a otra dimensión, un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia, un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, los sábados y domingos desde las ocho de la noche, solo aquí por Radio Capital, tu opinión importa. Cuatro ingenieros viajaban de madrugada en un alejado camino de la Sierra Sur del Perú cuando les pasó algo que les cambiaría la vida para siempre. Este sábado, ocho de la noche, encuentros extraterrestres en la carretera, en un viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, por Radio Capital, tu opinión importa. A partir de hoy, el Perú puede decir lo que piensa. Radio Capital ya suena a nivel nacional.